El ex senador respondió a las declaraciones de Humberto Salazar, quien propuso que Margarita Cedeño de Fernández sea la candidata a la presidencia por el Partido Reformista Social Cristiano en las próximas elecciones. La vicepresidencia de la República, la vicepresidenta en este caso, no puede optar por la candidatura presidencial en las elecciones del 2016. Afirma que según la constitución la ex primera dama está impedida porque tiene las mismas condiciones del presidente, por lo que tampoco el presidente pudiera ser vicepresidente en el 2016. El artículo 125 señala que se requieren las mismas condiciones de ser vicepresidente para ser presidente de la República. Y por tanto no puede el presidente de la República ser vicepresidente en el 2016 y tampoco la vicepresidenta ser presidente de la República en esas elecciones. El experto constitucionalista basa su posición en la lectura de los siguientes artículos. Artículo 124. Sobre la elección presidencial. El poder ejecutivo se ejerce por él o la presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo para el periodo constitucional siguiente. En cuanto al artículo 125, la constitución expresa que sobre el vicepresidente de la República habrá un o una vicepresidente de la República elegido conjuntamente con el presidente en la misma forma y por igual periodo. Para ser vicepresidente de la República se requieren las mismas condiciones que para ser presidente. Y de hecho pienso que este tema comenzará a airearse, a debatirse, a discutirse y entiendo yo que llegará a las filas o a las redes del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pero la constitución es clara, existe la supremacía de la constitución y en ese sentido nosotros estamos aportando un tema al debate nacional. Martínez, quien es un exsenador y exdiputado por la provincia La Romana, así como uno de los relatores de la Carta Magna promulgada en 2010, indicó que sería una indelicadeza la modificación de la presente constitución y alega que de ser así tendrían al pueblo de frente. Cualquier acción, cualquier maniobra que tienda a imponerse en República Dominicana va a recibir el rechazo generalizado de un gran segmento de la población. Yo espero que los partidos políticos empiecen a trabajar con criterios y eviten hacer maniobras que puedan afectar la integridad de la política y de los asuntos públicos. En un reporte especial desde la ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega.